Esa mujer me estaba cantando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mirarla por la razón Mi corazón ha prestado, dolido y abandonado La verdad es tu ser, a todo y cada uno que te gustó La verdad es tu ser, a todo y cada uno que te gustó La verdad es tu ser, a todo y cada uno que te gustó La verdad es tu ser, a todo y cada uno que te gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!